Y aquí estamos, nuevamente nos visita Lore Pérez, nuestra querida amiga y viviente. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Tanto tiempo? Bien. Qué bueno recibirte. Por el mes que empezamos, cambiamos las energías, se fue agosto, la gente se enojó con agosto. ¿Qué pasó en agosto? ¿Qué pasó en agosto? Pobrecito, hermoso mes de transición. Un mes leonino, aparte. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto enojo? Yo había hablado de ese mes y los que cumplían dentro de ese mes me decían ¿Por qué te la agarraste con el mes de agosto? No, no. El mes de agosto es para quedarse uno quieto, no para hacer negocios y estar pensando a ver cómo vamos a hacer un cambio. O sea, no tomar decisiones importantes. Sí, hay muchas personas que me dicen me pasó lo que nunca me pasó. Siempre tenemos meses en el año que traen mejores energías que otros, pero ahora vamos a aprovechar este, vamos a olvidarnos de agosto. Lo pasado pasó. Y septiembre es un mes de cambio. El único día en el que podemos llegar a tener ahí como un pequeño inconveniente es el 21. Ay, justo el día. Espera ese 21, pero bueno, vamos a recibir ese 21 de septiembre. ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, contanos. ¿Cómo renovamos las energías? Aquello que vos tengas en tu casa que ya no vayas a usar más, porque hace mucho tiempo que vos lo tenés ahí. El ser humano está acostumbrado a guardar. Ay, sí, ¿cómo acumulamos? Y cada vez nuestra casa se llena más de energía. ¿Qué tenemos que hacer? Lo podés regalar o sacarlo, o con eso es hacer lo que quieras. Pero sacás eso que está ocupando, cada mueble, cada cosa que tenemos, cada objeto que tenemos en nuestra casa, está ocupando un lugar y está generando una energía. Aquello que uno no quiera dar, lo que podemos hacer es, por lo menos, hacer un movimiento. Moverlo. Correrlo, aunque sea. Hay veces que me dicen, yo dentro de mi habitación no puedo correr nada. Claro. Sacarlo, aunque sea un ratito, hacia afuera y después volví a entrarlo. Ese pequeño movimiento que haces es un movimiento de energía. Igual es que, qué importante, seguramente una de tus consultantes te habrá dicho eso, digo, qué importante también es rever y ver, decir, en tu habitación no podés mover nada. Estamos hablando de una acumulación extrema quizás, en un espacio que debe ser de total descanso, que debe ser de total armonía. Imagino que tenía muchos muebles y muchas cosas, no debe contribuir a la armonía y al descanso. Bueno, el dormitorio es un lugar muy importante, porque es donde vos descansas. De ahí viene, si vos descansas bien, bueno, la salud, acá todo es una mezcla de cosas. Por eso, todo lo que traemos de afuera no hay que llevar al dormitorio, lo posible el calzado. No hay ninguno que hace, llega y se saca todo. Todo. No, si venimos que trabajamos, hay gente que trabaja en el área de salud, que trae energías concentradas, no hay que dejar en el dormitorio. Hay que tratar de evitar eso y en lo posible sacar que se ventile. Eso es muy importante. Bien. Y cuando decís de esto de mover cosas y quizás sacar, ¿hablás de muebles, hablamos de ropa, hablamos de plantas, por ejemplo, cambiarlas de lugar? Sí, aunque ha pasado que me han dicho, yo cambié, hay una planta que tengo hace mucho tiempo en ese lugar y la cambié. Y murió. Mirá. Bueno, quizás las plantas podríamos tratar de evitar porque se acostumbran a un lugar. Si les gusta el lugar es... Al cual. Pero los muebles, sí. Los muebles, la ropa también sería importante. Bien. Bueno, los animales también nos muestran las energías que hay en casa y después ponernos a pensar qué es lo que queremos para nosotros. Porque a partir de este mes, ya después terminamos el año, tenemos que terminar con otra cabeza. Hablar positivo. El ser humano está acostumbrado a que cuando quiere algo, antepone la negación. Qué hábito feo, por favor. O cuando pedimos, pedimos y hacemos un canje. Claro. Si a mí me viene tal cosa, yo voy a hacerlo. No hagamos canje. Vamos a decir, yo quiero algo y vamos a visualizarlo. Hacemos ley de atracción. Imaginamos que eso ya lo tenemos. Porque hay gente que tiene más facilidad que otros y se enoja porque dice, yo tengo mala suerte, estoy salado. Eso de la saladura, bueno. ¿Qué tiene que ver? Lo autocreamos nosotros. Aparte, Moni, escuchame. Si vos te dedicás a hacer todo mal, pobre, ¿qué tiene que ver el destino en esto? Nos enojamos con la familia, con el destino. Con los ancestros, con no sé qué, con los demás. Y vos te dedicaste todo el día a hacer todo mal, mandaste ese mensaje, no te hay que mandar, etc. Escuchame, hagamos unos cargos también, lo que nos pasa. Es así, es así. ¿Nos cuesta mucho hacernos cargo? Sí. Cuesta, ¿no? Sí, sí. Nos enojamos con el pasado, con el que me hizo mal en el pasado. El que te hizo mal en tu pasado, lo que te tocó vivir, da gracias. Siempre da gracias de todo aquello malo que te pasó. Porque es una enseñanza, te deja un aprendizaje. Pero decimos, no, antes no pude, vivimos tres tiempos. El que se fue, el de ahora, y el que no vino. Uno no le puede tener miedo a lo que no vino. Sí, sí. Pero tenemos miedo de repetir historias, de repetir errores. Pero es que vinimos a aprender. O sea, no somos perfectos y tenemos que dar gracia de lo que ya hicimos malo. O sea, tampoco es decir, bueno, ya está, ya pasó, sigo haciendo las cosas mal. Claro, claro, no. Qué importante esto de pararse y vivir desde la gratitud, ¿no? Y no desde la carencia, sino como de... Porque por ahí pasa que yo también hago mucha terapia y por ahí veo otras opciones y digo... Mucha gente dice, pero ¿cómo voy a agradecer por tal tragedia? No, bueno, claramente fue una tragedia, nadie buscó esa situación. Pero agradecer de que esa situación a mí me sacó del lugar donde estaba, me hizo un click, me hizo crecer, generar otras expectativas, conocer otras personas. Digo, seguro desde esas cosas feas y malas y negativas hay algo positivo. Entonces me parece que la gratitud y el agradecimiento viene por ese lado. ¿De cuánto aprendimos de eso? Sí, después, bueno, eso que dicen, es difícil vivir. Lo que pasa es que cuando vos entendés a qué viniste, de qué es la vida, no es difícil. ¿Difícil vivir? Difícil es el teorema de Pitágora, chicos. Difícil es otra vez química, la química, la física. Eso es difícil. Son las que están enojadas con la vida y te dicen, ¿por qué a mí me toca esto? ¿Por qué a mí más que al otro? Y siempre es la comparación con el otro. ¿Por qué yo tengo menos que el otro? Y siempre estamos viendo a los demás, estamos perdiendo el tiempo. Y siempre digo, no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse. Si vos te preocupaste, quedás quieto. Si vos te ocupaste, empezás a mover. Esa es la diferencia. Así que septiembre, a renovar. A renovar. Muy bien. A prender Saumerio, que podemos prender, se puede prender Palo Santo. Es muy bueno un laurel, hay gente que al Palo Santo le hace mal. Y a limpiar. Y gente negativa al lado de nosotros, vamos a tratar de buena forma, correrlas un poquito, por lo menos este mes. Todo lo que te hace mal, tenés que sacarlo de tu piel. Totalmente. Como sea. Y eso va para todo. Alimentos, personas, situaciones. Y tomarnos un ratito para hacer algo que nos guste. No queremos hacer nada, listo. Hoy no hacemos nada. Entiendo que a veces tenemos obligaciones y eso lo entiendo, pero aunque sea una vez en la semana, ese día tómatelo. Tal cual. Para pensar y sacar la negación de él. O hacer esa actividad que también un poco te estimula, ¿no? Te estimula a ser mejor. No sé, aprendiste a tejer. Bueno, una vez a la semana dedicaste para tejer lo que a vos te gusta, ¿viste? Pero siempre ponemos excusas. Siempre excusas. No, no, pude pero. Ese pero está en todo. El inicio, lo de la RAE, al pero. Quiero ser feliz, pero. Yo quiero eso, pero. Es como que borra todo lo anterior, ¿viste? El pero es el no. Claro, es la negación. Hay muchas palabras que son negativas. Quizás, tal vez, no sé si puedo. Me escriben y me dicen, gracias por la evidencia, Lore. Voy a ver si. No. Yo ya lo estoy retando, no. Voy a ver si no. A partir de hoy vas a aprender a hablar en una manera afirmativa. Totalmente. Qué lindo. A veces somos nuestro, o sea, es como que ponemos esa piedra en nuestro propio camino. Y somos nosotros los culpables. Totalmente. ¿Cómo te pueden contactar las personas que quieran hacerte alguna consulta? Bueno, lo que noté mucho es el tema este del TikTok, que no pensé que iba a ser tan... Ahí estoy como Lore Vidente. Después, bueno, tengo Facebook. Estoy como Lorena Pérez. Y Lore 78 en Instagram. Buenísimo. Ahí están todos los datos. Igual aquí en el graf te los dejamos escritos para que vos puedas comunicarte con Lore para hacerle cualquier consulta. Me quedo con este gran mensaje que nos trajo de utilizar este mes, que es de cambio. Se viene una nueva estación que amamos, que es la primavera. Los que somos alérgicos no tanto. Sí nos encanta el calécito. No hay problema, pero lo pueden cambiar. Seguro que sí. Aprovechen para sacar todas esas enfermedades y todas esas cosas y en septiembre se va a llevar todo. Muy bien. Entonces, ya arrancamos con Tuti. Muchas gracias, Lore. Un placer. Gracias a vos.